Nico, ahora sí, esperemos que funque el asunto. ¿Qué te iba a decir? Sí, me comentabas lo del partido del viernes con Boca. Es una oportunidad importante igualmente para ustedes por un tema de motivación mismo, más allá de acercarse en el grupo. Sí, sí, a ver estos partidos contra este tipo de equipos siempre son una buena motivación, siempre tienen un plus. Entonces, acá en nuestra cancha por ahí nos quedamos con la espina de no haber podido sumar, así que nada, tenemos que ir a traer los tres puntos a la bombonera. Va a ser difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Y bueno, teniendo como antecedente el partido anterior, en el cual fue parejo y estuvieron cerca de ganarlo, imagino que ya saben cómo jugarle, por lo menos a un Boca, que encima no deja de ser lo mismo el hecho de venir invicto que haber perdido. O sea, ya te muestra un poco más de humanidad, se podría decir, en este ciclo de Rousseau. Sí, sí, pero son equipos duros, le han convertido muy pocos goles, defensivamente son muy sólidos y bueno, después en jerarquía individual son también de lo mejor, ¿no? Creo que tienen el mejor plantel o el segundo mejor plantel de lo que es el fútbol argentino. Así que va a ser complicado, como bien vos decís, ellos vienen ahora de una derrota, así que calculo que no van a estar tan relajados y van a tratar de sumar de a tres como para ya asegurarse una clasificación. Me imagino. Y bueno, yendo un poco a tus inicios, a los inicios también en la Copa Argentina, vi que formaste parte del plantel de tiro de morteros de la primera Copa, sin haber jugado igualmente. Quería preguntarte si seguías la campaña, si te tocó acompañar el plantel en esos partidos que jugué en la primera edición. Sí, no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que cuando comenzó la Copa Argentina, a tiro le había tocado, me parece que había pasado una sola ronda, después ya habían perdido. Me parece que se había dado así. No recuerdo ni el rival, ni mucho más, pero me acuerdo que habíamos pasado una ronda y después, incluso creo que fue con el clásico rival de ahí, de la... Ah, 9 de julio. Sí, contra 9 me parece que había sido. Y después habíamos quedado afuera, que no recuerdo con quién perdimos. ¿Y cómo es el hecho, vos en ese momento estabas en el Federal B, con aquel equipo, ¿cómo fue para ustedes enterarse de la chance de formar parte de una Copa Argentina, en la cual, en caso de pasar tres, cuatro instancias, podían jugar ante un rival de primera? ¿Cómo lo vivían en aquel entonces? No, también era una motivación grande. Estaba buenísimo, nos parecía genial el formato de la Copa, porque, qué sé yo, como te dije antes, te motiva y por ahí, si te va bien, el sacrificio y todo lo que venís luchando en esas categorías bajas, es como que cuando te toca jugar con uno de esos grandes, por ahí tenés la posibilidad de mostrarte y sentir esas sensaciones, ¿no? Así que estaba buenísimo, estábamos re motivados con respecto a lo que es el campeonato de la Copa. Y bueno, después te toca dar el salto a Rafaela. Quería preguntarte cómo haya sido ese traspaso por ahí de tiro a Rafaela. Y recuerdo tu debut en Copa, un empate cerrado con Olimpo, que ganan por penales. Uno de tus primeros partidos en el club, de hecho. Sí, el primer partido de mi debut no fue con Olimpo, sino que fue con Belgrano, en la cancha de ellos. Sí. Que habíamos arrancado ganando 2 a 0 y nos terminan empatando 2 a 2. Pero sí, se dio. Pero en Copa sí fue con Olimpo. Ah, por Copa sí, puede ser, puede ser. Pero nada, se me dio todo muy rápido de haber estado jugando ahí en la B Nacional. Perdón, ¿cómo es? Sí, estaban en primera en ese momento. Sí. Nada, me estaba hablando de mi debut, ¿no? Se dio todo muy rápido, porque haber estado jugando ahí en tiro, me fui a jugar a Rafaela y a los dos meses me tocó debutar en primera. Entonces, fue todo un cambio que llevó a una adaptación rápido, ¿no? ¿Y cómo fue aquel momento? O sea, ¿cambió algo en vos al pasar de Federal B a primera? Más allá por ahí de la repercusión y demás. ¿Cómo fue ese momento en el que te enteraste del interés de Atlético y de la chance de jugar en primera? Sí, pasé a verlo todo de otra manera, ¿no? Cambió la manera de entrenar, la manera de alimentar. Uno pasa a competir con gente que realmente son profesionales, entonces tenés que mejorar de todos los aspectos. Eran los mismos las canchas que entrenábamos en tiro que las canchas donde entrenábamos en Atlético. Era todo un cambio. Y a mí se me dio todo rapidísimo, porque como te dije, yo fui, me probé en reserva, quedé y a los dos meses me tocó debutar. Entonces, fueron cosas que se dieron muy rápido. Me imagino. Y bueno, dentro de ese comienzo en Rafaela, te toca ser partícipe de la mejor campaña del club en la Copa. Llegan a semifinales. Una copa por ahí con cuadro abierto, porque quedaron afuera muy rápido los grandes. Me acuerdo que más allá del partido contra Olimpo, después te toca ser titular contra Talleres. Tenías una dupla interesante con Lucas Albertengo, que por ahí ya estaba consolidado el club. Sí, Luquita venía teniendo un año espectacular. Había debutado con Boca, había convertido. Y nada, la estaba rompiendo Luquita. Entonces, me tocó compartir en cancha con él, que es un crack, un fenómeno. Y creo que lo hacíamos bien. Fuiste protagonista de una jugada un poco accidentada. Te empuja Eduardo Domínguez y te lleva puesto Marco Díaz. Ah, sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ese día tuve una luxación de la clavícula, me parece. Que no sé bien cómo... O sea, parecía frontal el choque, pero no sé en qué parte me golpeó él o si yo me golpeó en el brazo e hice un mal movimiento. Pero la cuestión es que no podía hacer fuerza porque me generaba un dolor en el pecho que no me dejaba respirar. Y me acuerdo que tuve que salir creo que en el primer tiempo. Sí. Había sido horrible. Encima después quedamos afuera. Nada, fue... No, no es uno de los mejores recuerdos. No, no, justo de hecho repasándolo, repasando tus datos en la Copa, veías el partido y decías, bueno, la importancia de haber jugado una semifinal con Rafaela, que no deja de ser un partido histórico, pero ese sabor agridulce por la eliminación y porque encima, bueno, en el primer tiempo te llevaste ese golpe tremendo. Sí, me acuerdo que te vendaron y todo y entró Rollón, que mal no recuerdo. Sí, sí, había entrado Nico y creo que ahí a lo segundo también se había desgarrado Walter, me parece, Walter Serrano. Y tuvimos que meter dos cambios ahí de inmediato y bueno, nos condicionó para todo el partido. No fue una de las mejores tardes. Tuvimos bastante mala suerte también. Y en la previa al partido, o sea, al viaje a Formosa y demás. ¿Cómo era la sensación del plantel? Porque había muchos chicos del club, muchos chicos experimentados en Rafaela, que si bien habían peleado a censo, no era lo mismo pelear por un título, o sea, por el primer título en la historia de un club. Estábamos re motivados. Esa era la realidad, a ver, estábamos todos con las expectativas muy altas, estábamos confiados, teníamos confianza, pero bueno, había, además, me parece que ese plantel ya venía de varios años de compartir y entonces jugábamos bien, jugaba bien ese equipo. Y bueno, como te digo, pasó todo esto y se nos complicó un poco y nada, pudimos llegar hasta ahí nomás. Pero creo que si se hubiesen dado algunas otras circunstancias, creo que podríamos haber llegado a la final tranquilamente y competir por salir campeón. Sí, de hecho, me comentabas que jugaban bien. Y tengo el recuerdo de un partido que juegan a la otra edición contra Deportivo Merlo, dice Isabel de final, que es tu primer gol en Argentina, un 5-1, en el cual Atlético jugó uno de sus mejores partidos por mucho tiempo. Sí, ese partido ha sido un esportivo del grano, me parece. Ha hecho un gol de cabeza y sí, habíamos hecho un partido, un muy buen partido. Habíamos hecho varios goles y defensivamente éramos muy sólidos y a pesar de que muchos equipos pensaban que no era Atlético, no era un equipo que por ahí jugaba bien a la pelota por el tema de la cancha, tiene una cancha chiquita y se presta por ahí para jugar de otra manera, nosotros siempre tratábamos de salir jugando y jugar un fútbol más vistoso, por así decirlo, y lo hacíamos bastante bien. Sí, recuerdo además que más allá del gol, un cabezazo tuyo, si mal no recuerdo, un centro del maleo, te toca participar, el partido arranca muy parejo, 1-1, haz el 2-1, Rafaela, y apenas arranca el segundo tiempo tirás una doble pared y lanzás el centro que lo debía un jugador de Merlo y es el 3-1, o sea, fuiste bastante protagonista en aquel partido. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Y el centro sí lo había tirado el maleo, que fue un gol ahí medio de cabeza, como una semi-palomita, por así decirlo, quedó un poco baja y nos tiramos ahí. Pero sí, sí, me acuerdo que había entrado bien ese partido. Y bueno, esa termina siendo tu, al vos empezar a emigrar, que si mal no recuerdo tu primer paso termina siendo por Corea, fue tu último partido en Copa hasta tu regreso en 2019 con Sarmiento. Esa derrota con All Boys en la cual, si bien parecía que Sarmiento era favorito porque era el líder de la B nacional, juega con suplente justamente por esa doble competencia. Sí, sí, ahora tengo a Luquitas Vera, que en ese momento estaba en All Boys, y me vuelve loco en la nube con la llave esa. Sí, sí, había jugado re bien. Pero sí, sí, había pasado un largo tiempo de que no jugaba Copa Argentina y bueno. Pero bueno, nosotros también estábamos compitiendo por otra cosa que por ahí era más importante, como era el ascenso. Y bueno, ese partido por ahí, el técnico había decidido por ahí resguardar a algunos jugadores y bueno, no salieron las cosas como por ahí uno esperaba. Sí, encima, bueno, se hubiese dado después de la final, pero en el caso de haber eliminado el Boys hubiesen jugado con Central Córdoba, que termina siendo el partido de la final de reducido. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, no se dio ninguna de las dos cosas, no pasamos la Copa y no ascendimos, así que todo mal. Pero bueno, vos sí terminaste jugando una buena Copa en 2019. Sí, sí, se puede decir que sí. Porque después te toca ir a Lanús, y si mal lo recuerdo, ahí sí, tu debut en Lanús fue por Copa el partido contra el campeón de Rivadavia. Claro, sí, sí, sí. Ese partido que jugamos. Sí, sí, jugamos en cancha de Arsenal, me parece. Y después el otro partido creo que fue con Argentinos, también en cancha de Arsenal, donde ahí sí convertí un gol. Sí, eso te iba a decir, un partido en el que por ahí los dos venían parejos, pero Argentinos era como la sensación, porque había arrancado muy bien el torneo. Fue uno de los mejores partidos de Lanús en el semestre, o por ahí hasta te diría en el año pasado, ese 4 a 1. Sí, veníamos también, también era un momento medio especial, o sea, de hacer muy buenos partidos. Yo creo que veníamos, no sé si primeros en el campeonato, peleando ahí arriba, veníamos ganando casi todos los partidos. Y Argentinos, como bien vos decís, iba a ser un rival duro. Venían también muy bien, y les pudimos ganar muy bien también a Argentinos. Entonces, eso nos daba muchísima confianza. Pero bueno, la realidad era que también Lanús estaba muy bien, porque había arrancado para pelear el descenso en el campeonato, y tuvimos la posibilidad de competir hasta el final, por el campeonato de Copa, y también nos iba muy bien en la Liga. Sí, y aparte, bueno, después de ese partido con Argentinos, les tocó un partido muy importante con Independiente, recuerdo ahí con las dos hinchadas en la cancha de Newells, y un partido en el cual te toca ser de alguna manera protagonista al segundo gol, porque era para vos la pelota, no llegaste por unos centímetros, y aparece Abelkazis al final. Sí, me iba a tirar, y lo escuché a Lucho que venía atrás, y es que asegure el gol él, porque yo iba a llegar medio exigido a esa pelota, pero bueno, la realidad es que también ese partido fue buenísimo, jugamos muy bien también, y nada, veníamos con mucha expectativa de ganar la Copa, porque es una Copa que todavía Lanús no ganó, y estábamos apostando todas las fichas a ese, a esa competencia. Sí, y además Luis, un técnico con experiencia, fue finalista de la Copa con Racing, y que siempre, como bien decía, manifiesta que la tiene como una de las principales competencias en cada semestre, pero te iba recordando ese partido en Newells, me acuerdo que te toca entrar en un tramo complicado el partido, porque Independiente había generado un par de chances claras, y bueno, ¿cómo fueron esos instantes finales, cuando ya después del gol de Abicazis, sabían que iban a ir por una semifinal, me imagino que, más allá de no terminar cumpliendo el objetivo por ahí en el final, no deja de ser una gran campaña, no, la sensación era que, de confianza, de confianza en el equipo, como te digo, estábamos pasando por un buen momento, el equipo jugaba bien, y el grupo estaba bien, y haber dejado afuera Independiente en la Copa, como se lo dejó, eso nos daba muchísima más confianza, creo que nosotros teníamos en la cabeza como principal objetivo, tratar de ganar esa Copa, y después, bueno, nos tocó ir a jugar allá, donde me hacía muchísimo calor, y fue en La Rioja, fue bastante complicado, creo que las condiciones no fueron las mejores, creo que eso ayudó un poco a, a central, a salir favorable de ese triunfo, me parece que si hubiese sido en otro lado, por ahí podríamos haber aprovechado, mejor nuestro momento, y la capacidad de juego que teníamos. Sí, aparte fue un partido parejo, recuerdo, pudo haber influido el calor, como bien decís, y encima se abre con un gol de otro partido, que eso también tienen, sí, un golazo, que hablen con jugadas raras. Terrible, terrible golazo, sí, eso fue un mazazo en la nuca, pero, pero creo que nos costó mucho más, más desde el otro lado, o sea, como que no nos sentimos cómodos durante todo el partido, no pudimos encontrar los momentos, sino el juego que a nosotros nos beneficiaba, y veníamos haciendo durante toda la campaña. Creo que el calor condicionó, la cancha también no estaba en buenas condiciones, obviamente no hay excusas, porque era para los iguales, pero creo que nosotros teníamos un estilo de juego al que esos factores no nos ayudaban. Claro, y bueno, y nuevamente te tocó ingresar por ahí, en este caso, con un marcador adverso, y te iba a preguntar eso, ¿te cambia vos en lo personal? ¿Qué diferencia hay cuando tenés que entrar para liquidar un partido, o qué por ahí con la responsabilidad de aportar, como el otro día, un gol clave? Y cambia en cómo se separa el otro equipo, siempre en el segundo tiempo, por ahí si el equipo contrario va ganando, es difícil encontrar los espacios, porque por ahí se repliegan un poco más, y es más difícil, pero cuando uno va ganando, está bueno porque soy rápido y podemos aprovechar por ahí las jugadas de contra, donde ellos por ahí quedan mal parados, entonces por ahí es más fácil estar cerca del gol. Contra lo de San Pablo fue algo bastante en particular, porque ellos como que quisieron dormir el partido, y no sé si se durmieron ellos, y nosotros nos quedó una más, pero yo creo que si no aprovechábamos esa jugada, se iba a complicar muchísimo, porque ya habían sacado dos delanteros, pusieron dos defensores, iba a ser casi imposible entrarles para poder convertirles. Esta experiencia que están sumando justamente la sudamericana, ¿crees que les agrega también un mejor condicionante al momento de afrontar partidos decisivos como la Copa Argentina? Dado que ahora se viene la Copa, la no suele ser protagonista, le toca un rival del ascenso como Real Pilar, ¿crees que pueden llegar a pelearla nuevamente? Sí, obviamente que la vamos a pelear, es como te decía antes, uno de los objetivos que tiene el club, y siempre, como dijiste vos, el técnico lo remarca, la vamos a pelear para tratar de conseguir, y obviamente que este rodaje que ya estamos teniendo en Copa Sudamericana, seguramente nos dé por ahí una pequeña ventaja a la hora de que comience otra vez la competencia de la Copa Argentina. Así que nada, esperemos que comience pronto y podamos estar peleando y ver si podemos conseguirla. Perfecto. La última que te hago con respecto a Lanús. ¿Cómo es integrar el plantel, y mismo compartir la antera muchas veces, con un ícono en tu puesto como Pepe, que está vigente por ahí ya, pasando los jugadores? Hay que aprovecharlo, son sensaciones encontradas, porque yo por mi parte quiero compartir en cancha con él, y por otra parte se hace difícil la competencia, porque jugamos en el mismo puesto, y es difícil competir de igual a igual con el mayor goleador de la historia del club. Pero creo que también hay que aprender de él y tratar de... Yo lo admiro mucho, porque como decís vos, tiene 40 años y todavía sigue haciendo goles, sigue teniendo cartucho el viejo, así que hay que aprovecharlo, creo que hay que aprovecharlo al máximo, y bueno, espero que él siga estando bien, porque si está bien es importante para el plantel. Me imagino. Y bueno, volviendo a tu mediado de carrera, quería preguntarte por la experiencia en Asia. ¿Cómo fue ese cambio de paradigma? Vi que te compró Japón, o sea, uno en un equipo de Japón cuando vos estabas en Rafaela, pero por falta de cupos extranjeros te cede a Corea, ¿es así? Exacto, sí. Exacto, fui seis meses a Corea, donde la idea, bueno, era tema de adaptación, ¿no? Porque, bueno, era otro estilo de fútbol, es un fútbol muy físico, ellos corren muchísimo, tienen una capacidad aeróbica increíble, y después, con la pelota, son también bastante buenos. Lo que sí cambiaba era todo, era difícil fuera de la cancha, el tema de la alimentación, el tema de las costumbres, el idioma, desde ese lado se hacía difícil. Después, dentro de lo que es el ámbito del fútbol, era bastante parecido acá. ¿Y cuando te tocó jugar a las diferencias futbolísticas, o era muy similar a Corea? No, Corea para mí fue lo más chocante, porque el tema de la comida, bueno, la comida era re difícil de comer, o sea, se come comida muy picante, y después el tema de los entrenamientos, entrenamos siempre en canchas de sintético, y como que los jugadores están todo el tiempo concentrados, es como si vivirían dentro del hotel, solamente los jugadores y cuerpo técnico, entonces, desde ese punto, era muy chocante la cultura que tienen ellos con respecto a los jugadores, y de vida, porque todos viven así, hay gente que vive en donde trabaja, y viven para trabajar prácticamente. Entonces, desde ese punto se hizo difícil. Después en Japón, en Japón era más parecido acá, vos tenías tu departamento, ibas a entrenar, y cuando terminabas, si querías te quedabas, y si no te volvías. Y la verdad que Japón a mí me gustó mucho, me gustó mucho, porque teníamos, el club donde yo me tocó jugar, tenían un predio de entrenamiento excelente, las canchas excelentes, la gente que te rodeaba, siempre estaba ahí dispuesta a colaborar, a ayudarte en lo que se podía, y con respecto al fútbol, a los partidos, estaba buenísimo, porque metían cerca de 10.000, 15.000 personas por partido en los estadios, por ahí uno no se espera esa cantidad de gente, y la verdad que la gente iba mucho, iba mucho, y había buen nivel de la competencia, entonces creo que fue positivo, y he crecido ahí también futbolísticamente. Me imagino, y aparte la curiosidad por ahí, del hecho de no haber jugado nunca finalmente, en el club que te compró, ¿o no? Sí, eso fue una locura, porque bueno, en principio fue, como vos contaste, no había cupo de extranjero, no había préstamo a Corea, y en ese tramo de adaptación, me lesionó, no tengo la mala suerte de lesionarme de Pugalgia, y era difícil, también era entendible, yo lo entendí, que a los seis meses vuelva, y usen un cupo de extranjero, con alguien que estaba lesionado, y que no sabía para cuánto tiempo iba a tener, con el tema de esta lesión, entonces, me voy un año a Europa, a tratar de agarrar rodaje, y a recuperarme del todo de esa lesión, y cuando vuelvo, ya habían cambiado justo de entrenador, entonces, el entrenador por ahí apostó a otra cosa, me dieron seis meses a préstamo a otro club de Japón, y, nada, cuando volví, como que el técnico, me quería tener a prueba, y hasta final de, hasta que cierre el mercado, y yo obviamente, ahí le dije que no, no porque no quería quedarme, yo tenía todas las ilusiones, y quería realmente jugar en el club, pero bueno, a ver si faltan dos días, para que cierre el mercado de pase, el técnico me decía, mira, no vas a, la vas a luchar de muy atrás, o no te vamos a tener mucho en cuenta, yo no conseguía más club, entonces, me fui a Paraguay. Claro, y con respecto a Austria, a aquella experiencia ahí en Europa, vi que hiciste un gol en la Copa de Austria, el equipo creo que estaba en segunda, ¿cómo fue cumplir el sueño de jugar en Europa? Por ahí, no en un país de los principales, pero Austria hoy por hoy, con Red Bull Salzburgo, tiene cierta trascendencia en Europa. Sí, en la primera división, hay dos o tres equipos bastante importantes, y en la segunda división, bueno, mi objetivo principal siempre fue, ahí por ahí dejé un poco de lado lo deportivo, y lo principal era recuperarme de la lesión, pero, pero bueno, jugué un año ahí, también lo hice de delantero, también lo hice de extremo, y bueno, fue más que nada para agarrar otra vez rodaje, después de haber estado casi cuatro meses parado por el tema de la cubalgia, y nada, después ahí con respecto al nivel de vida, desde el primer, y el tema del fútbol también, estaba linda la liga. Después, bueno, te toca el corteo luqueño, que es una buena experiencia por ahí para vos, por el hecho de volver a jugar en primera, en un equipo, que bueno, tiene ciertas participaciones internacionales a la jugada sudamericana, y vi que convertiste el primer triplete en tu carrera, puede ser, contra Guaraní. Sí, 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 la idea de firmar ahí en esportivo luqueño, era un poco retomar a lo que era el fútbol sudamericano, como para después de todos esos viajes que hice, tratar de volver a sentarme, y hacerme reconocido otra vez, y tratar de apuntar a jugar otra vez acá en primera, y creo que desde ese punto de vista se salió bien, y como bien vos decís, me tocó hacer el primer triplete de mi carrera, que fue contra Guaraní. Y tuvo otro gol, si mal no recuerdo, contra Libertad, o sea, le convertiste a uno de los equipos más importantes. Sí, sí, creo que fue mi debut del gol contra Libertad. Sí, sí. Perfecto. Y de ahí, en el segundo tiempo, otra vez mejorando la estadística esa. Sí, sí, eso vi, tres de los cuatro goles en Paraguay, en el cierre del partido. Y ahí te llega la oportunidad de volver a la Argentina, con un equipo que sabías que iba a ser protagonista, del AVE Nacional como Sarmiento. Sí, 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 ahí me tocó decidir otra vez, tenía como para irme al extranjero, pero bueno, decidí por ahí bajar de categoría y aportar a agarrar continuidad. sabía que Iván me iba a depositar confianza y bueno, así fue, por suerte salieron bien las cosas con respecto a lo individual. Por ahí no conseguimos el principal objetivo que era ascender, pero bueno, como te dije antes, desde lo individual fue positivo. Con respecto a los dos partidos que jugaron decisivos, el de Arsenal y el de Central Córdoba, bueno, el de Central Córdoba fueron dos partidos dentro de la serie. Sí. ¿Qué crees que le faltó en cada uno? Bueno, el de Arsenal es medio, o sea, se termina dando de forma insólita porque erran un par de goles. Y el otro por ahí, bueno, es la lotería de los penales, ¿o no? Creo que nos faltó suerte. Creo que en las dos finales fuimos superiores. En la final contra Arsenal, hemos tenido situaciones, no hemos podido convertir. El chino Lanz es quien comete el penal, no había cometido un penal en todo el campeonato y ahí le tocó, pobre chino, convertir un penal y ellos lo cambiaron por gol. Pero creo que después nosotros tuvimos muchísimas chances y no hemos tenido suerte de convertir. Ahí Seba Penco también tuvo una muy clara que creo que se la toca al arquero ahí abajo del arco y no pudimos empatarlo. Y contra Central Córdoba fue algo parecido, creo que fuimos superiores también. No tanto en la cancha de ellos, pero en la cancha nuestra. Casi que no tuvieron chances ellos y nosotros ganamos también otra vez muchos goles. Nos costó desde ese lado. Como que se nos venía cerrando el arco en la segunda parte del campeonato y quedó... y no fue la excepción en las dos finales. Creo que nos faltó un poco de suerte. Y ahora, más allá de obviamente estar en Lanús, ¿lo seguís un poco a Sarmiento? ¿Te gustaría que hacienda? ¿Te gustaría que hacienda Sarmiento y Rafaela como para meter a los dos equipos de vuelta en primera? Sí, me quedaron compañeros, así que los sigo. No sé bien contra quién les toca ni nada de eso ahora, pero siempre los sigo por los compañeros que, como te dije antes, tengo ahí y voy viendo. Siempre que puedo veo. Con respecto a Atlético también. Siempre les deseo lo mejor. Me parece que son clubes que merecen estar en la primera división porque Atlético, más que nada, hacen muy bien las cosas. Perfecto, Nico. Te hago la última y después dejo el espacio al público que mandó preguntas en nuestro subsitio de Llamas Fanático de la Copa. Tres preguntas también de tu carrera, cortitas, y bueno, ellos suman puntos a partir de la selección que hacemos nosotros. ¿Cuál fue el mejor año? ¿Cuál considerás que hasta ahora fue el mejor año de tu carrera? Sí, creo que 2019. Por el paso a Lanús. Y por el hecho de la campaña Sarmiento. Exacto, sí, sí. O sea, se fue mitad de año en Sarmiento que me fue muy bien y después en Lanús creo que tuve una adaptación muy buena y se dio todo muy rápido. Este año casi que no lo cuento porque hemos jugado muy poco. si bien hasta ahora vienen saliendo por ahí bien las cosas con respecto a mi carrera y a lo individual pero la verdad es que es un año bastante anormal por así decirlo. Con respecto a las preguntas que venían de los fanáticos David Báez me decía ¿a qué delanteros admirabas en tu infancia? Al Pipa Al Pipa Higuaín y bueno ya cuando fuimos un poco más creciendo y empezó a surgir Messi, Cristiano Ronaldo es imposible no admirar a esos jugadores pero yendo un poco más al terreno terrenal por así decirlo me gusta mucho Luis Suárez. Perfecto. Sí, sí un terrenal hablando de eso me había olvidado de tu parecido con el Lagarto Costa imagino te lo habrán dicho ¿o no? Sí, todo el tiempo me lo hizo. Me lo habían comentado ayer un compañero. Bueno con respecto a la segunda ¿qué tiene que ver más o menos con eso por los nombres que me dijiste? de Juan Manuel Rodríguez ¿cuál fue el mejor jugador con el que compartiste equipo? Uy, qué difícil. He compartido con muy buenos jugadores pero creo que el más desequilibrante que me ha tocado compartir fue Marcelino Moreno parece que tiene unas condiciones tremendas. ¿Le ves futuro a la selección? Sí si realmente se lo propone tiene todas las condiciones para para llegar a jugar en la selección. Perfecto perfecto y justamente el autor del del gol en aquel partido contra el independiente Rivadavia en tu debut en la noche. Sí pero además es un jugador que desequilibra un montón vos le das la pelota y sabés que algo va a pasar como cuando se la gana Messi salvando sacando la distancia pero sabés que si él empieza a gambetear o en cara va a pasar va a pasar o algo va a generar cuando estaba con la chispa era un motor importantísimo del equipo. Bueno buen elogio le tiraste un poquito de responsabilidad Sí sí le metí presión y la última con la vida de la selección ojalá porque aparte hablaría bien él actualmente creo que está en Estados Unidos si mal no recuerdo Sí sí no compró el Atalanta el Atalanta Exacto sí y te decía la última que un poco ya me la respondiste pero bueno yendo más a lo cultural ¿cómo fue tu estadía en Corea y en Japón y qué diferencias había que me la preguntó Milagro Sánchez Fonseca? Diferencias hay un montón entre Corea y Japón y ni hablar entre Corea y Argentina o Japón y Argentina en Japón si bien los dos países son muy cerrados o sea con respecto a los extranjeros son muy cerrados en Japón por ahí son un poco más respetuosos respetan un poquito más los pensamientos que tiene el extranjero en Corea casi nada diría les importa poco y nada lo que pienses las cosas se hacen como ellos quieren y punto pero fue en Corea fue realmente difícil por lo que te comentaba antes por el tema de la alimentación las costumbres para vivir era era bastante difícil no me hubiese acostumbrado creo creo que seis meses ya fueron suficientes como para no volver y Japón me gustó mucho me gustó mucho por lo menos como te digo yo hablo por mi carrera ¿no? en el ámbito del fútbol me sentía bastante bien bastante acompañado y después el tema de la alimentación podías conseguir lo que quieras o sea podías comer carne verdura lo que sea tenías cualquier tipo de restaurante y eran un poco más respetuosos de de lo que uno pensaba no quiere decir que tenés la razón pero pero como que vos podías por ahí plantear tu punto de vista me parecieron esa es una diferencia entre Japón y Corea después los idiomas son diferentes nosotros por ahí pensamos que escriben igual no escriben igual para nosotros son todos chinos para nosotros son todos chinos pero son los tres re diferentes escriben diferente y hablan diferente así que con el tiempo te acostumbras te vas dando cuenta quién es de Corea quién es de Japón quién es de China por ahí la primera impresión es decir este es chino o este y era japonés después ya lo vas diferenciando si me pones tres quizá te digo cuál es es de cada país ah bueno bien por lo menos te llevaste esa experiencia y el idioma imagino que un par de frases pues tirar o no no el idioma no es imposible no me puse a estudiar tampoco pero pero el japonés es más fácil que el coreano el coreano es más difícil el chino ni hablar el chino no tengo ni idea el mandarín chau el chino te altera un poco ya cuando subías a los aviones y había chino es como que gritan parecen cuando entras al casino y están las maquinitas esas a full bueno así era insoportable encima están en todos lados ese es el tema también si lo viste en Japón y Corea seguro no los cruzados en todos lados son re consumistas vas de vacaciones te hacen desastre te arruinan todo lo chino bueno Nico agradecerte por tu tiempo disculpas por el por el problema de wifi obviamente y bueno acá estaba leyendo muchos comentarios de gente de Lanús que te pide como titular ojalá yo también estoy esperando que Luis por ahí me dé la chance así que estamos trabajando para eso ya no depende de mí muchas gracias y nos estaré moviendo en copa a ver si repiten una actuación como la del último año ojalá 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 así sea como la del último año y mejor a ver si podemos llegar a la final y ganarla esta vez perfecto un abrazo grande y salud dale un abrazo chau hasta luego chau chau